El Ministro de Transporte y Ministro del Interior, Florencio Randazzo, presentó el nuevo padrón electoral que va a contener por primera vez, entre otros datos, la fotografía de los votantes, aquellos que hayan tramitado el nuevo DNI. En el nuevo padrón vamos a tener la foto. De aquellos ciudadanos que hayan hecho un nuevo documento, vamos a disponer de la foto. Aparte de la foto y los datos de la persona, que comprueba la autoridad de mesa, también va a tener que firmar el ciudadano cuando concurre a votar y se le va a entregar un pequeño troquel como comprobante de que ha cumplido con la obligación de votar. Esto es muy importante porque también lo que hace es permitirle que el ciudadano vote con el nuevo documento nacional de identidad, soporte, tarjeta. Es decir, va a estar habilitado para votar con libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI verde, DNI celeste, pero fundamentalmente con la tarjeta, en la cual hoy hay más de 25 millones de argentinos que han hecho un nuevo documento nacional de identidad y disponen del formato tarjeta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una vez finalizado el escrutinio, el padrón se le entrega a la justicia electoral, que es la que lleva adelante el escrutinio definitivo de la elección. Y la justicia electoral con un lector de WESH, con un lector va a escanear este código de barra y va a terminar escaneando únicamente de aquellos que quedaron en el padrón, lo que va a permitir confeccionar un padrón de no votantes, para que cuando en aquellos organismos que le exigen al ciudadano el comprobante de que haya votado, esa información va a estar disponible precisamente en este registro de no votantes que confecciona la justicia electoral.